¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. Si es primera vez que ven un videíto mío, mi nombre es Idelayz y el día de hoy voy a estar enseñándoles a hacer sus uñitas semi-permanentes en casa. Vamos a tener esas manos preciosas, sin importar que estemos en casa y no se nos van a estar pelando todos los días. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal apretando el botón que dice suscribirse y la campanita que está al lado para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un videíto nuevo. Quería decirles chicos, yo no soy una manicurista profesional, pero esto es algo que funciona para mí con las técnicas que yo he visto, que he observado de diferentes chicas, señoras que me han hecho las uñas a lo largo de mi vida. Y este es el kit que yo tengo para mí, así que vamos a comenzar. Este es mi antes, uñas azules, que me pinté ayer, ya nada más con la varón de platos. Pueden ver que se comenzaron a pelar. Compré mis cositas basadas en las reseñas de Amazon y tengo el top coat, el base coat, como la base, el brillo para sellar al final. Y tengo estas pinturitas que son de diferentes colores de la marca Gellin. Y miren, vienen así y literal tienen seis pinturitas de diferentes colores y no son tamaño completo, pero para mí es mejor así porque así puedo probar la calidad y puedo probar los colores y después cualquier cosa me compro mi favorito en un tamaño grande. Vamos a comenzar removiendo nuestra pintura vieja con un algodoncito y acetona. Luego vamos a pasar a limar nuestras uñas. A mí me gustan las uñas cuadradas, entonces voy a limarlas de esa forma, pero depende del gusto de cada una. Y chicos, después de que yo limo mis uñas, me paso como una lima pulidora por encima, que aquí lo llaman buffer, porque con eso voy a hacer que la textura de mi uña esté más lisita y suave y así el gel se va a pegar mucho mejor de la uña. Con un palito de naranja voy a empujar la cutícula hacia mi dedo. Voy a empujarla despacio y suavecito porque no queremos hacernos daño. Y chicos, mis manos están súper secas, así que asegúrense de echarse sus cremitas de manos para que no las tengan como las mías. Pero después de ya hacerlo de la cutícula voy a aplicar mi base. Este es la base del gel y se cura por 60 segundos en la maquinita de rayos UV. Voy a comenzar con la primera capa de mi color. En este caso escogí uno que es como un nude, un color piel clarito, pero no tiene tanto pigmento. Entonces voy a necesitar unas tres capitas y voy a curar cada una de las capas. O sea, me la aplico y las meto en la linternita y luego me vuelvo a aplicar la segunda capa y así. En este caso lo hice tres veces hasta que ya era la intensidad que yo quería. Y la clave es no hacer las capas súper gruesas y asegurarse que curaste bien la anterior para que no se te haga como piedritas ni te queden como que con capitas extrañas. Entonces eso es importante. Luego aplico el brillo sellador que es el top coat y este lo voy a sellar dos veces para asegurarme que quedó bien selladito. Y una vez ya haya hecho como que todos mis dedos, hago los dedos gordos, los deditos gorditos por separados, los pulgares. Y ya después me aplico un acetito en la cutícula y cremita de manos, que esto tengo que hacerlo un hábito. Quiero hacerlo todos los días y listo chicos. Siento que se ven hermosas. O sea, estoy obsesionada, las amo. Díganme qué les parece y no olviden suscribirse a este canal. Y chicos, miren mis uñitas se echas en casa. Y eso es todo por el video de hoy chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por quedarte mirando este videito hasta el final. No olviden regalarme una manita arriba y suscribirte a este canal para que seas parte de esta familia hermosa. También tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo TikTok. Tengo todo lo que se puede tener. Nos vemos en este canal en un próximo videito. Cuídate mucho y hasta la próxima. Bye bye.